Bueno, aquí lo que vamos a hacer es un repasito de las medidas de tendencia central y de variabilidad. Vamos a presumir que tenemos el costo de una papita y para hacer las cosas simples vamos a decir que el costo es 19 centavos, 19 centavos, 18 centavos, 27 centavos, 28 centavos y 35 centavos. La primera medida que vamos a presentar, vamos a presentar la moda. La moda es simplemente el valor que más se repite. Su uso es más bien para datos categóricos. Está bien, no es una medida que no se usa mucho en ciencia, es una que se utiliza más en datos categóricos. En este caso, la moda de nuestro conjunto de datos es 19, que se repite dos veces. Si tenemos un histograma, pues la moda va a estar aquí en la clase que más se repite. Así que en esta clase de aquí, la vamos a enderezar un poquito, se va mejor. En esta clase de aquí va a estar la moda. Moda. Ese es el valor que más se repite, así que ahí va a estar la moda. ¿Estamos? Una medida mejor que la moda es la mediana. La mediana es una medida de posición. Y como es una medida de tendencia central de posición, vamos a poner aquí medida que usa la posición de los datos. Y es una medida que decimos en estadística que es robusta. ¿Qué significa es robusta? Resistente a Ulayers. La mediana, que yo generalmente la escribo así, con un sombrerito así. Va a necesitar la posición. Y la posición está dada por N más 1. Entre 2, donde N es el total de datos. Nosotros tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea que N es 6. La medida aquí de posición va a ser 6. Más 1 entre 2. 7 entre 2. 3.5. O sea que el valor que está en la posición 3.5, estos datos no están ordenados. Así que eso es un error común. Como no estamos ordenados, vamos a mirarnos. No hay que ordenar los datos. Eso fue lo primero que dije, una medida de posición que hay que ordenar los datos. Por lo tanto, vamos a ordenar los datos. Nuestros datos van a ser 18, 19, 19, 27, 28 y 35. Por lo tanto, el valor que está en el promedio, es el promedio. La mediana va a ser el promedio entre 19, más 27, que está en la posición 3 y 4, dividido entre 2. Por lo tanto, vamos a sumar 19, más 37. Y lo vamos a dividir entre 2. Y eso que nos da, pues va a ser la mediana. Y esto nos da 28. Quiere decir que la mediana de este conjunto de datos es 28. Vamos ahora a pasar a lo que se conoce como la media o promedio aritmético. Realmente se conoce como el promedio aritmético. Promedio aritmético. Y generalmente la escribimos como X barra, que no es otra cosa que la suma de todos los valores entre el total de valores que tenemos. Pues para el ejemplo que tenemos, X barra va a ser la suma de 19, más 18, más 19, más 27, más 28, más 35. Con el orden no importa, ¿verdad? Por la conmutatividad, ¿verdad? Que escribí estos dos números fuera de orden. Pero no importa, porque eso hay conmutatividad. Entre todo el de datos, que es 6. Usted busca su calculadora. Esto da 146. Dividido entre 6. Y esto es 24.33. Y ese sería el promedio aritmético de esos datos que estamos utilizando. Si usted tiene que seleccionar entre una medida de tendencia central, siempre se recomienda la mediana. Porque eso es robusta. El promedio aritmético o media aritmética no es robusta. Por lo tanto, si usted tiene un layer, va a influenciar esa medida. Vamos a pasar ahora a las medidas de variabilidad. Vamos a pasar a las medidas de variabilidad. Perdón, aquí. Vamos a generar esto, rápido. Medida de variabilidad. La primera medida de variabilidad que uno le presenta es el famoso rango. El rango es simplemente la diferencia entre el máximo y el mínimo. En nuestros datos, el máximo es 35 y el mínimo es 18. Por lo tanto, la diferencia es 17. Esto nos representa bien la dispersión. Por lo tanto, el rango no es recomendado usar. Esa medida de variabilidad no es buena. Así que tenemos que venir con una idea mucho mejor. Y entonces los estadísticos se dieron a la tarea de buscar una mejor medida. Y esta es la que conocemos como varianza. Y cuando se le saca la raíz cuadrada, pues la vamos a llamar desviación estándar. Vamos a hablar de ellas dos ahora. Entonces la fórmula de la varianza muestral es S cuadrado es igual a la suma de X menos el promedio, X barra media arismética al cuadrado entre N-1. Hay que recordar que la varianza muestral, si le saco las raíos, tengo la desviación estándar muestral. Y el abono de la desviación estándar muestral es que tiene las mismas unidades. Nuestros datos de este ejercicio eran 19, para recordar, 19, 18, 27, 28 y 35. A cada una de estas observaciones le vamos a restar el promedio, que el promedio era 24.333. Así que comenzamos a la primera observación, 19. Le restamos el promedio y lo cuadramos. Seguimos ahí con la próxima observación, 19 menos su promedio y lo cuadramos. Y como todo esto está dividiendo entre N-1, N es 6, o sea que esto va a dividir entre 5 y seguimos aquí con los próximos 3. Seguimos aquí con los próximos 3, que serían ahora 27, menos 24.333. Lo cuadramos, más 28, menos 24.333. Lo cuadramos y por último 35, menos 24.333. Y lo cuadramos y todo esto dividido entre 5. La suma superior de las diferencias al cuadrado nos da a nosotros 231.333. Y ahora eso lo dividimos entre 5 y eso nos da a nosotros 46.266. Y esa es la varianza. Por lo tanto, si a este valor le sacamos la raíz, obtenemos la desviación estándar, que la llamamos S, que es la raíz de 46.666. Esa raíz nos da a nosotros 6.80. Por lo tanto, esa es la fórmula que conocemos como la fórmula larga. Ahora vamos a explicar un momentito la fórmula computacional. Ese cuadrado la podemos más fácil hacer, como la suma de todos los valores al cuadrado, menos la suma de x al cuadrado dividido entre n, y a su vez todo esto entre n menos 1. Vamos a hacer una tablita para ilustrar esto más fácil. Aquí tenemos x, que era 18, 19, 19, 27, 28 y 35. Y aquí al lado vamos a poner los cuadrados, que son 324, 361, 361, 729, 784 y por último 1225. La suma de todo esto es 146 y la suma de todo esto aquí es 3784. Esta forma es preferida porque no tenemos que buscar x barra, por eso es que mucha gente lo prefiere y esa es la razón. Entonces sometimos los datos, la suma de x al cuadrado es 3784, menos la suma que es 146, lo cuadramos y lo dividimos entre n, que es 6. Y todo eso lo divides entre n menos 1, que es 5. En la calculadora cuadra 146, lo divides entre 6, hacer la diferencia y divides entre 5 y ese te va a dar 46.266. Hay una diferencia porque nosotros no, en esta suma no hemos redondeado nada. Por lo tanto la varianza es esa, si quiero la desviación estándar, simplemente sacamos la raíz, por lo tanto S es la raíz de 46.266 y eso es 6.80 o 6.8. Y con eso pues ya tenemos también esa medida de variabilidad. Esta fórmula se conoce como la fórmula computacional. Por último vamos a hacer un ejemplito de los percentiles y la fórmula de los percentiles es la siguiente. Hay varias, pero esta es la más sencilla podría decir yo, más común. Vamos a arreglar esto aquí. Y dice así. N, la posición en que está dada, por el percentil que usted quiera encontrar, lo divides entre 100 y lo multiplicas por la cantidad de datos. En el ejemplo de nosotros teníamos nosotros N mayúscula, la cantidad de datos de nosotros era 6. Vamos a presumir que nosotros queremos encontrar el percentil del 40%. Ah, pues entonces hacemos lo siguiente. La posición va a ser 40 entre 100 por el total de datos que es 6 y eso nos da 2.4. Si vamos a los datos, cuando están ordenados, vamos a ordenarlo aquí de nuevo. Era 18, 19, 19, 27, 28 y 35. Nuestro percentil está ubicado aquí entre el 2 y el 3. Por lo tanto, el percentil del 40% es 19. Con eso acabamos una idea básica de las medidas de tendencia central y variabilidad. Espero que les sirva y les guste.